El abogado Miguel Ángel Ricanelli. Miguel Ángel, a ver, ¿qué pasó de anoche a hoy para que los vaya a buscar la policía, Gabriela Laila? Nada. Buenas noches. Es decir, ilegal, absolutamente nada. Como relataba hoy a la mañana, estaba esperando un auto que lo iba a traer al canal y de repente aparece un móvil policial, él dice que se le abalanza el móvil, baja, ese policía... Son imágenes de hoy, entonces. Sí, de hoy a la mañana. Y le dice que se identifique, él tenía el documento, porque justamente venían al canal, tenían el de él y de su mujer. Le retienen los documentos, hasta este momento no se lo devolvieron, se lo llevó y se lo querían llevar a él, sin ningún tipo de explicación. Entonces, bueno, sale la familia y yo le digo a la hermana, fílmenlo y pídanle que se identifiquen los policías. No quisieron identificarse, bueno, empezaron a mandar los videos, yo me comunico con la fiscal general, la fiscal general los manda a buscar por la gente de Gendarmería Nacional porque no puede intervenir policía bonaerense y lo llevan a la fiscalía a que asiente la denuncia. La denuncia está tramitando en la ayudantía de violencia institucional y está a cargo del doctor Fornaro. Perdón, discúlpeme, doctor, esas dos personas, esas dos mujeres que corren, ¿qué es lo que están haciendo? Esa es la hermana que le está diciendo por qué se lo están llevando y después, bueno, y ella es la mamá. Ah, la mamá de él. Ellos están en la casa ahora de ella, ¿no? De la mamá, de Gabriel. Sí, sí. ¿En la misma jurisdicción de donde hicieron la denuncia, en donde ocurrió todo el episodio? No, 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 este es comando de patrulla. En La Matanza las comisarías no tienen, digamos, móviles propios. Sí. Todo lo que ves en la calle en La Matanza son de comando de patrulla. Entonces... Pero todo esto ocurrió en Matanza. Todo así en Ciudad Vita. Ahora, usted se informó a lo largo del día qué es lo que buscan, qué están buscando. Es decir, de ellos no me informé nada. Nosotros estábamos investigando a partir de ahora con la fiscalía qué es lo que estaban buscando. Pero puede haber sido por la entrevista que dieron anoche con nosotros y por las cosas que han contado del trato que recibieron por parte de la policía. Puede ser. ¿Él está demorado en este momento? No, está en su casa. Ah. Sin documentos. Sí, se lo llevaron. Bueno, está en su casa custodiado por Gendarmería. Pero discúlpeme, llevaron los documentos. ¿Se sabe por qué? Se los llevó directamente. ¿Es legal? Se los trajo. No. Pero dicen que no lo tienen. Discúlpeme, usted recién dijo fuera del aire que ellos dicen... La policía dice que no tienen los documentos. Sí, qué más vale, qué va a decir. Pero cuando le hacen una requisa de esta manera, lo palpan así, ¿qué están? ¿Buscándole algo? Mire, esto es una intimidación lisa y llana. Porque no puede ser una persona que sale a la vela de su casa, que venga a un móvil, después hay cuatro más detrás y lo quieren llevar... Pero que llama la atención que le hayan retirado los documentos y que después no se los haya devuelto. Pero... Ustedes si miran este video... Si le toca los bolsillos. Ahí está el portadocumentos. La billetera. Y él la abre, se la muestra, después le sustraen los dos DNI, el chico agarra el documento, en un descuido, ella se mete para la casa, porque yo le ordeno. Además ellos... A la hermana la llamo y le digo, decirle que se meta para la casa, ahí no hay ninguna orden judicial, esto es cualquier cosa. Y llamo a la fiscalía. Doctor, ¿esto a qué hora pasó? ¿A qué hora fue? Antes de venir acá a América. A un seis y media. Yo venía, estaba estacionando. ¿Y usted cree que alguien sabía que ellos iban a dirigir a los estudios de nuestro canal? No tengo idea. Y a lo mejor lo estaban anticipando en Epa. Claro, lo estaban anticipando, lo estaban vendiendo. Bueno, en instantes van a hablar con nosotros Gabriel Barrientos y Laila por este momento que tuvieron que pasar. Esto fue en la casa de la mamá de Gabriel. Del papá, sí, sí. Todavía no les devolvieron los documentos. No se lo van a devolver porque van a negarlo, es obvio. Pero hay otro video que se ve, que está el portadocumentos y él se lo exhibe. Ahora, Doc, perdón, los chiquititos que están ahí, ¿quiénes son? ¿Los hijos de ellos? ¿También los otros hijos? Puede ser los hijos, realmente no los conozco. Cuando esto sucede habitualmente en la calle a cualquiera, lo que la policía te busca es algún arma o algún estupefaciente. Habitualmente te requisan por eso. ¿A mí? Te piden los documentos, vos se los mostrás. Pero me llama la atención que los hayan retirado los documentos. Pero si no hay ninguna denuncia ni nada raro, ¿no? Bueno, eso se denunció hoy en la Fiscalía. Esto le pasa a un montón de gente pero no sale por televisión todo el tiempo cuando hay una denuncia pública o no, en este caso es pública pero a veces no, contra las autoridades policiales. Pero lo que no hay que olvidarse es que quienes mediatizaron el tema fueron los propios integrantes de la Fuerza de Seguridad cuando los acusaron de un hecho que después la autopsia contradijo. A partir de esa contradicción no quieren quedar expuestos frente a la sociedad porque es lícito que en el hospital hayan dudado de lo que pudo haber pasado pero se anticiparon a exponerlos públicamente. Ahora, cuando ellos salen a contar su verdad no pueden. Es verdad. No pueden. Esa es la realidad. Yo quiero también manifestar esto. En 30 años que llevo como abogado he defendido a muchos policías y yo conozco a mucha gente de la policía y son muy buenos policías. Pero hay pequeños grupúsculos como estos que hacen quedar mal a la institución y la manchan. Pero realmente la gran mayoría son buenos tipos. Estos son pequeños segmentos que están desparramados y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Ahora, si usted quiere encontrar a esta gente, estos dos policías que lo... A ver... Que alguien los mandó, ¿no, Andrea? Alguien los mandó ahí. Pero digo, ¿a dónde los encuentran? ¿Usted los encuentra en algún lugar? No entendí la pregunta, perdón. Claro, yo digo, si uno va a la policía correspondiente, a la dependencia correspondiente a ese domicilio... A esa jurisdicción, sí, es otra. Pero está esta gente trabajando, cuando va la policía del barrio, encuentra a la policía que teóricamente lo fue a buscar a uno. Ahora, esto es una patrulla que recorre cuadrículas determinadas... No es como en Ciudad de Buenos Aires. Sí. En la provincia se manejan de otra manera. La comisaría no tiene móviles propios. Claro, es como que es de todos. Los que patrullan son de todas las comisarías y se comunican. Es del municipio. Pero de todos de la casa. De todas maneras, a esta patrulla se le puede ver la patente. tiene todo el número de la patente. Sí, aparte, ahí dice Municipalidad de la Matanza abajo. ¿Ves que? No, pero ellos le ponen el municipio de Espinosa, a todos le ponen el municipio de Matanza. Le podemos pedir, Ana Laura, ¿nos podés poner el otro video? Porque hay otro video. ¿Ese cuál es? El que estás vos también. No, el otro es en la puerta de la Fiscalía de la tarde cuando él termina de declarar. Ah, él termina de declarar, vos los acompañaste. ¿Y declaras? ¿De qué declaras? ¿De qué declaras? ¿De qué causa? Él fue a denunciar la situación que vivió. Porque es una cosa que lo refleja en los medios, otra cosa que quede institucionalizado. Fue y hizo la denuncia con los patientes. Ahora, cuando usted ayer decía que él no puede, o el chico mismo le relataba a Luis y a Belén, yo no puedo salir a la calle, mi vida... Bueno, uno decía, pero si ya no se solucionó todo pero quedó fuera del conflicto. Bueno, está claro que no puede salir a la calle. Si sale a la calle lo quiere meter preso. Pero si les quisieron incendiar la casa, por eso no están en su casa, ¿te acordás? Y por eso están ahora en la papá... A la vereda. Es decir, ni siquiera fue a comprar a la vuelta, a la vereda.